El aumento de combustible que se produjo en las primeras horas del día de hoy, si bien no fue sorpresivo porque se estaba esperando un aumento de estas consideraciones, pero realmente los precios internacionales realmente se han ido muy arriba, el precio del crudo sobre todo se ha ido muy arriba, y la demanda creciente del mercado interno de lo que es la Argentina está demandando importación de combustible. Porque no la puede autoabastecer. Entonces esa fuerte demanda que hay produce esta importación de combustible y lógicamente los precios internacionales son otros de los que manejamos aquí en Argentina. Ese es realmente el motivo del aumento de esta vez. En la última semana hubo niveles récord en la suba del petróleo a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, o sea han superado ampliamente los niveles históricos. Es una locura los precios internacionales como se han ido. Entonces, lógicamente, las petroleras de Argentina han puesto estos precios que aparentemente tampoco son los únicos y ahora en más va a haber retoques, no sé si mensuales, pero me parece que no. O sea, también tiene un poco que ver la olla a presión de los combustibles, porque estimamos que este congelamiento que hubo desde mayo del año pasado hasta febrero de este año también repercutió. Es una de las causales también me parece desde el último momento. Recordamos que había habido uno en febrero, Roberto, ¿no? De 9%. En febrero hubo un 9% y ahora este otro 11%, más o menos que es el promedio. Recién decía usted que Argentina no puede autoabastecerse de combustible que tiene que importar del mercado internacional. ¿Qué porcentaje del combustible que se utiliza en el país se importa? ¿Usted sabe esa cifra? Sí, más o menos anda en el 20%. Y a medida que se incrementa la demanda, estamos en un pico ahora que empezó la cosecha en todo el país. Entonces cada vez hay más demanda. Y lo que estamos muy preocupados con el tema del diésel, está faltando diésel en el mercado. Estamos trabajando con mucho cupo y con muy poco diésel. Va a faltar muchísimo. Me parece que si sigue así esta perspectiva, vas para el campo, para el transporte, para la industria, se va a complicar estos meses. ¿Y a qué se debe la falta del diésel? ¿Está relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania o no va por ahí? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Lo que más se complica es la alta demanda y la poca importación que podemos traer. Los precios son muy exibitantes.